Para que estés informado de lo que ocurre en Celendín, Cajamarca y el país, con los sucesos políticos, sociales y económicos más importantes. Para escuchar voces independientes que buscan la verdad, para saber lo que pocos se atreven a denunciar. Desde este lunes, 10 de diciembre, empieza tu día bien informado, a primera hora. El matutino noticioso que hablará por usted, con información precisa, oportuna y veraz. Analizadas con pluralidad y profesionalismo, a primera hora. Solo por Norandina Radio, bajo la dirección y conducción del periodista Eler Alcántara. A primera hora, desde las 7 de la mañana. Que no te lo cuenten. ¡Gracias! ¡Gracias!